señorita como estamos muy contento porque vamos a entrar a la fábrica ahora sí señorita en cuéntenos a dónde vamos ahora sí ya ver todo el proceso del proceso de construcción de nuestras láminas de policarbonato al viola ahora sí viene lo bueno ahora sí ya vas a ver cómo se hace el policarbonato y hoy a por ahí ve que a ver maestro vamos a ver sobre todo lo importante nuestro catálogo de los colores que tenemos ahí está no puedes entrar ahí si no tienes todo eso y después de que ya nos dieron la plática de seguridad también a ver enséñenme a mí me meto mira tenemos los zapatos a los zapatos de chuponcito más claro vamos a ver de cómo se llama chistes también a ver a mira pero ya tengo casquillo le pongo casquillos en el casquillo claro que sí maestro mira eso es lo que te encanta está bien cubierto a ver el maestro tú tu casco y para que no me quede yo sordo usted cómo se llama su nombre oscar con de señor oscar muchas gracias y qué bueno que cuide a todos los que entran a esta fábrica y que es obligatorio la seguridad siempre es importante la seguridad es primero bueno maestro ahora sí con mi equipo de seguridad correcto pues listos los audífonos y vamos a conocer donde se hace la magia vámonos bueno maestro bueno pues ahora sí después de haber hecho ese recorrido por por toda la planta pues ya aquí tenemos al experto la señorita nadine pues si nos presenta por favor y claro les presenta a los rodríguez en este jefe de retail acá en perú y también en colombia y bueno nada cuéntanos un poquito aparte de la parte productiva entonces tu nombre se llama marcelo marcelo rodríguez si eso es todo más bueno pues ahora sí tú eres el experto más que no es que si va a ver que tiene mucha seguridad bastante seguridad para que uno entre salga como entró porque nos dieron hasta un curso me fui hasta atrás como la escuela normalmente para escuchar todo claramente bueno maestro ya deja hablar al señor marcelo por favor cuéntenos qué cuál es su qué es lo que hace usted aquí en el bueno yo estoy y estoy a cargo aquí en clar del canal moderno del canal de retail tiendas de mejoramiento o de mejoramiento del hogar básicamente ok y hoy día quiero contarles un poco acerca de cómo funciona el proceso productivo que ustedes ya vieron a manera resumida nosotros lo que tenemos es un proceso de coextrusión es decir trabajamos con dos extrusores donde en la parte inicial del proceso se pone la materia prima que son estas bolitas de policarbonato aquí tenemos por ejemplo ese es el policarbonato transparente para las planchas transparentes y en el caso lo necesiten o el cliente lo quiera se pueden hacer con color que es el master bach por ejemplo el color amarillo que es el color naranja que pareció que es este de aquí entonces si combinamos este con este sale sale el naranja por el naranja entonces y a eso se le agrega también la protección v contra los rayos ultravioleta este proceso de coextrusión funciona de tal manera de que son dos máquinas sobre las cuales se ponen dos distintos tipos de materia prima para que la plancha salga con una capa superior de protección contra los rayos ultravioleta eso es por eso es coextrucción son dos extrusores que trabajan en conjunto alguna duda maestro si de hecho lo estaba viendo porque yo pensé que el UV lo llevaba el material como tal pero lo que me dice que es una coextrucción que al momento que el material o la materia prima entre ya se la aplaca el UV se lo adhieren nada más a una capa exacto ya vas a tener chamba aquí ya puedes explicar a los demás exactamente así es o sea la materia prima primero pasa en un se derrite y pasa por un estado líquido a través de un molde un cabezal que le da esta forma de alveolo digamos y mediante un juego de distintas temperaturas y de enfriamiento y de calor ok entonces finalmente tenemos una máquina una plancha mejor dicho coextruida porque como bien dijo el maestro güero se le pone una capa exclusivamente de protección contra los rayos ultravioleta contra los rayos ultravioleta de 50 micras de espesor porque 50 micras de espesor porque en un año más o menos se consume se consume 5 micras nosotros damos 10 años de garantía 50 entre 5 te da 10 y son los 10 años que nosotros podemos garantizar de que esta plancha en esos 10 años no se va a degradar con el con los efectos del sol no no se va a agujerar como ves que como ves que de estas cositas sale la plancha de policarbonato no pues imagínense cuánto material necesita para hacer esa placota porque de qué medida son diferentes medidas que sacan también si hacemos desde más de 12 metros hasta menos de 2 metros de 2 metros de largo hay para todos los gustos colores sabores medidas de todo maestro lo que entonces bueno pasa por por esas máquinas y ya el último vi que pasa por unos si ya la etapa final del proceso es la etapa en la que se le coloca el film mediante unos rodillos se le coloca el fin que es la etiqueta donde va lógicamente la marca en la fábrica y las indicaciones de cuidado y uso esa vi que pasa por los rayos y tiene un film arriba y uno por la parte de abajo eso porque correcto un film son dos motivos uno es el film para proteger la plancha y el film blanco es ese lado que no tiene protección muy bien el film el film donde está la marca ahí mismo lo indica este es el lado que tiene la protección uve por ende cuando cuando el maestro lo instale tiene que asegurarse de que ese lado sea el que está expuesto hacia el sol yo le voy a comentar una cosa verdad maestro ahí en méxico nosotros siempre leemos las instrucciones los mexicanos estamos muy acostumbrados a leer las instrucciones que me salga de esas instrucciones pero si aunque no lo cree muchos este techos puestos al revés llegan a equivocarse los instaladores ojo con eso eso es muy importante para que lo lean y bueno ya lo último es que vi que las almacenan y este y cuéntanos estoy viendo por acá que ustedes exportan no si así es a muchos lugares por ejemplo ahí está junto a méxico y arriba esto mira aquí está perdón si fui a la escuela en pero no me acordaba aquí está entonces a todo sudamérica este exporta sigue norteamérica también desde los estados unidos hasta chile prácticamente los principales países más de 15 países tenemos presencia ahora que está nadine pues qué le parece si nos da las redes sociales para que lo sigan para que vean me imagino que ahí en sus redes tendrán más vídeos más información bastantes vídeos información pero no quería irme sin antes darle una primicia algo importante que contarme en exclusiva en exclusiva maestro en exclusiva en la exclusiva es que muy pronto ya a fines de este año inicio del próximo vamos a abrir nuestra fábrica fábrica en méxico en guadalajara y nuestra primera fábrica en méxico de policarbonato alveolar oiga entonces para que venimos a salir tanto viajarse y nos hubieran hablado ahí en una hora entonces la planta va a estar en guadalajara en guadalajara sí la hubieran puesto en cancún así nos quedaba ahí luego luego verdad que sí o sea no de guadalajara cancún pero también me explicaba que bueno no sé por qué la pongan allá pero que también en la receta que usan para esto es muy diferente en el lugar donde está la planta depende mucho de las condiciones de humedad y del clima como todo maestro hasta como con el pan si yo sube o no sube que es muy chiquión la materia prima que estaban diciendo o sea que se parece a ti que el patrón te trata ahí como con pinzitas pones tus condiciones exactamente oiga pues muchas gracias por la explicación creo que este nos quedó muy claro no teníamos ni la menor idea de cómo se hacía un policarbonato no sabíamos que era desde el principio que es como eso ahí está la resina de policarbonato nos pueden regalar unas bolsitas de este por favor sí claro no solo le regalamos oh my bueno está bien de qué colores quieres maestro para que hagas tu planchita de policarbonato verde o rojo voy a hacer un arco iris exacto oye también vimos que no nada más fabrican la plancha de policarbonato sino también todo lo que son los conectores si correcto o sea el de hecho la materia prima que utilizamos es la misma el proceso productivo es el mismo también es de coextrucción simplemente lo que cambia es que es una línea un poco más pequeña y se utilizan unos moldes con estas formas aquí que son los conectores el conector hcp de base y tapa para unir dos planchas este es el conector de h simple y este es el perfil u que se utiliza para sellar los aliolos ya si de hecho vimos ahí como va pasando de un lado al otro que va a ser muy como chicle y ya después se va enfriando ya sale sale duro pues correcto hay un tip adicional siempre los conectores tienen una parte más pequeña y una más grande si los pone en horizontal la parte más pequeña que es la que debería ir hacia arriba tiene la protección uve también tiene su razón de ser entonces ya lo saben la parte más pequeña en la parte superior y esa es la que tiene el protector uve bueno está bueno y luego entonces bueno pues este vídeo ya quedó maestro listo listo no pero aquí me falta este vídeo ya quedó listo ahora sí bueno maestro hay un vídeo vámonos qué bueno no